Después de haber ocurrido ese lamentable accidente, desde el Ministerio Público se entendió necesaria la participación de distintos organismos que nos ayudaran a recolectar sobre todo la prueba técnica que hace a conocimientos de distintas áreas para ahondar en la investigación. Entonces, en esa oportunidad, el doctor Viramonte, secretario de la Fiscalía, entendió necesaria la colaboración del CIMAT, que es un área de la Secretaría de Trabajo, que se encarga de relevar las condiciones del medio ambiente en el trabajo, y en particular de la Dirección de Policía Judicial, a través de varios de sus gabinetes, fundamentalmente entendió necesaria la presencia de un ingeniero. Así, en esos días, se hizo presente un grupo de criminalística que llevó a cabo distintas diligencias relacionadas a planimetría, fotografía, y en particular, en el caso del ingeniero, recolectó muestras de suelo, que esas muestras fueron a posterior, o sea, ahora en estos últimos meses, enviadas a la Universidad Nacional de Córdoba, y conjuntamente con el estudio que había efecto de él, se llevó a cabo un informe, en el cual remarca que hubo aspectos de la obra que resultaron, por parte de las personas que debían controlarla, riesgosas o imprudentes, descuidando la seguridad de esos operadores. Bien, y por eso se decidió la imputación de tres personas. Exactamente, en virtud de ello, y del resto de la prueba incorporada, porque es una causa voluminosa, que tiene todo tipo de documentación y testimonios, que abarca distintas áreas, hasta informes climáticos, o sea, realmente ha sido una investigación muy amplia, y distintas las investigaciones que estamos acostumbrados a nosotros hacer, se pudo determinar, en esta primera etapa, por supuesto, que habría tres personas, personas, hoy en día, al menos, que tendrían una responsabilidad por no haber llevado a cabo esas distintas tareas de cuidado, de control de seguridad, sobre esas personas fallecidas. Por ello, la semana pasada, se imputó al jefe de la cuadrilla, que estaba en el lugar, a quien está a cargo del Departamento Técnico de la Cooperativa, respecto de todo lo que son las tareas relativas a las obras cloacales, y al ingeniero a cargo del área de higiene y seguridad. Este es el primer contacto que van a tener ellos en esta investigación. Estas personas van a ser fichadas y pronto variadas por el delito de homicidio culposo calificado, y a posterior, la causa se reeleva de forma definitiva a calificaria, donde tendrán la oportunidad de designar abogado defensor, y, por supuesto, luego de conocer el hecho y toda la prueba que hay incorporada y valorada en contra de ellos, van a poder ejercer sus posturas disculpatorias, y en esa oportunidad van a poder ofrecer ellos testimonios o pruebas que entiendan conveniente para afianzar o para sostener las manifestaciones que oportunamente hagan en cuanto a sus defensas. Ahora, mencionó usted los cargos que ocupaban cada uno de ellos al momento. ¿Se puede conocer las identidades de las personas que están imputadas? Hoy en día no, por dos cuestiones. Primero, no los tengo a mi alcance. Y segundo, algunos de ellos todavía no han sido notificados de la imputación. Así que yo calculo que a lo mejor para el día de mañana, o ya el día lunes o martes, ya podremos estar dando los nombres, pero entendemos que es más prudente que se notifiquen ellos vía judicial, primeramente, y después lo haremos extensivo. Pero es solamente por una cuestión formal que aún alguno de ellos no ha sido notificado. Pero no va a haber problema en los próximos días o en las próximas horas dar los nombres. De todas formas, son personas que todo el mundo sabe, son personas conocidas. ¿Puede haber más imputados en esta causa o por este motivo, por este accidente? Bueno, al día de hoy, la prueba nos indica que serían estas tres personas. Pero como le expliqué recién, ellos van a tener la oportunidad de ejercer sus posturas defensivas, posiblemente en base a lo que ellos declaren o no, pueda haber algún cambio de calificación o pueden ser beneficiados con alguna medida, como un sobresedimiento o algo por el estilo. Pero hasta el día de hoy tenemos esto. Sin lugar a dudas que la investigación prosigue, más allá de los datos que puede aportar esta gente. Entonces el día de mañana podría llegar a haber más imputados o no. De todas formas, tengamos en cuenta que esta es una causa que, en este caso, ha derivado de una responsabilidad penal, pero sin lugar a dudas, también se está trabajando por parte de los patrocinantes de estas personas fallecidas en lo que respecta al tema de la responsabilidad civil, de la cual nosotros somos ajenos. Por ahora nosotros estamos evaluando muchas hipótesis, pero no se ha tomado aún ninguna determinación. Sí le puedo afirmar que los elementos que hemos reunido hasta el momento nos permiten sospechar que estas personas que le mencioné recién, sin lugar a dudas, por la conducta imprudente o descuidada que los mismos habrían llevado a cabo o habrían omitido, entendemos nosotros que eso habría sido una de las consecuencias por las cuales se originó el accidente, así que por ello fueron reprochados con estas imputaciones. ¡Gracias!